¿Sabías que en la IPSC Sabaneta se encuentra el Laboratorio de Biomecánica y Análisis de Movimiento? Aquí te contamos sobre uno de sus servicios enfocado en deportistas para potenciar sus habilidades deportivas y guiar su rehabilitación. El Laboratorio de Biomecánica y Análisis de Movimiento ofrece el servicio para deportistas interesados en evaluar movimientos relacionados con sus prácticas deportivas, ya sea para mejorar sus habilidades o por rehabilitación de alguna lesión. Los deportes muchas veces son movimientos que pueden ser o cíclicos o repetitivos o pueden ser muy variados. El deportista puede mejorar su rendimiento si se comprende cada uno de los componentes que explican ese movimiento, la calidad y la cantidad de movimiento que se presenta. Entonces puede servir en un deportista con el fin de mejorar el rendimiento en su deporte o su práctica de entrenamiento o técnica. Para esta evaluación se cuenta con un sistema optoelectrónico de ocho cámaras que permiten hacer construcciones tridimensionales del movimiento. Es decir, si yo quiero entrenar, por ejemplo, colocar una malla para hacer un pateo y ver el uso con el balón y la malla, lo puedo hacer, podemos traer pesas, se pueden incluir sillas de ruedas, se pueden incluir ayudas externas para locomoción, lo que son de pronto las muletas, los bastones, ver cómo se desplaza, por ejemplo, una persona con un caminador, cómo utiliza la bicicleta, hemos traído bicicletas acá también a hacer el análisis del gesto. Entonces, dentro de las herramientas podemos casi que migrar todo un consultorio acá. En la valoración se hace una medición corporal del usuario y se registran los datos con los que se generan unas gráficas que arrojan información sobre el movimiento y la fuerza que ejerció el paciente. Queremos conocer cómo se da la biomecánica de un gesto, queremos empujar esa línea del conocimiento un poquito más allá y entender cómo se da el movimiento del cuerpo humano. En ese orden de días tenemos el push-up, estamos viendo lo que llamamos en Colombia la lagartija, la velita. También tenemos un estudio del balón mano, el lanzamiento del balón mano por encima del hombro a pie firme. Estamos también planteando otros tres también muy aplicados al deporte, que son breakdance, ciclismo y squash. El laboratorio se creó en el 2015. Evidencia el vínculo entre la fisioterapia y la ingeniería biomédica debido al interés de analizar los movimientos o gestos para así aportar al área de la salud y a usuarios que requieran de estos estudios. También fuimos noticia. Entérate de algunas publicaciones de la universidad hechas por los medios de comunicación como docente de medicina habló sobre la importancia de continuar con el uso del tapabocas hasta que no se logre un esquema de vacunación completo en el 90% de la población. Investigadores de medicina veterinaria y zootecnia advierten sobre extremar las medidas sanitarias en las granjas de producción para evitar el contagio de la peste porcina en el país. Encuentra estas y otras noticias en nuestro boletín Enlaces Digital.